Este miércoles recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer la secretaria de Gobernación, así es, Olga Sánchez Cordero. Todo esto sucedió en el Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La funcionaria difundió las fotos del momento a través de sus redes sociales. La pusieron a hacer ejercicio. También ahí en Campo Marte se vacunó a nuestra compañera querida amada y adorada Talina Fernández. Talina comentó que aunque tuvo que caminar un largo tramo, todo estaba bien organizado. Dijo que al llegar hay sillas para los adultos mayores, la recibieron con agua, una barra de amaranto y hasta fruta. Hay un beso grande para mi querida Talina Fernández. Mientras tanto, también la actriz Silvia Pinal se vacunó este miércoles en el municipio de Tlalmanal con el Estado de México. Aquí, usuarios de redes sociales denunciaron que recibió trato preferencial al no formarse, a pesar de que había adultos mayores esperando antes que ella.